Mis buenos panas, Mayuyeron cerrando esta edición maravillosa de Monday Night Raw. Les recuerdo que mañana no pueden perderse NXT, entre otras cosas increíbles. Kurt Brock nos visita y tiene algo importante que decirle al universo. ¿Qué será? Bueno, la pregunta es si llega a un título o no. Y como que estoy viendo, se toma un paso de Kevin Owens. Se va, uno, y dos, y tres. Por lo que estoy viendo. Kao siendo Kao. Lo que más me gusta de Kao es que él nunca se anda por las ramas. Él siempre dice lo que siente. Y no lo disimula y eso me encanta. ¡Oh! Hasta consideraría volver a llamarlo el papá de los pollitos. Si le quita él y Sammy los títulos a los actuales campeones. Hasta eso haría. Me encantaría verlos a ellos enfrentados otra vez a The Judgment Day para que se repita la historia. Y Judgment Day los destitula. Yo y mis fantasías. Pero bueno, así es, ¿no? El mundo es de los vivos, de los osados, de los que sueñan y cumplen. Viene por el aire, viene por el aire. Hermoso cisne, ese entomomazo para la victoria. Uno y dos. No progresa, sin embargo. Sí, sí, el ímpetu de Kao es indomable, inquebrantable. ¡Qué hermosa movida de Kao para no variar! De verdad que es una superestrella única este hombre. ¡Bueno! ¿Y ustedes piensan que Cody se pondría bravo con Jay si Jay pierde por su equipo? Son cosas que me pregunto. Y viene, viene con el látigo irlandés. Oh, buscaba el pop-up, pero no se produce. Buena patada directamente al rostro. Respuesta de la misma manera, Kao. Hablan la misma lengua, el mismo idioma. ¡Oh, qué aso reata! Y ambos caídos, ambos caídos. Creo que lo más sabio sería buscar ayuda en los esquineros. En las esquinas esperan sus compañeros. Y él repite. ¿Vieron cómo madrugó a Kao? Y dijo, ah, bueno, ya que no es patada, estamos muy cerca, pues. No, es por arriba y le dio tremendo lazo. Es ahí la experiencia donde dice presente. ¡Y! ¡Y! ¡Kao, Kao! ¡Otra vez! ¡Kao vieron cómo cayó! ¡Vieron cómo cayó! ¡De buenas patadas se dispara Jay Uso! De lado y lado. La pesadilla. Cody Ross. Pero miren cómo le está metiendo la chola directamente a Samy Zane. Imprimiendo velocidad. Una, Diego Esquinero. Y... ¡Ah, súper controlador, poderosísimo! Cody Ross. Está en la zona, lo siente. Y viene de una lucha muy difícil hace un par de días. Busca el corner. ¡El corner! ¡Es el tabaño ya bendita! ¡Ah! Y uno, y dos, y... Ya va. Déjenme recoger la quijada, que me quedé hasta sin saliva. Y disculpen que lo diga de esa manera, pero es que es cierto. ¡Wow! Amigos, esto no es fácil. Lo que acaba de hacer Samy, revertir un corner de Cody, no es cosa fácil. ¡Wow! ¡Qué buena forma de impedir que el combate se hubiese detenido! ¡Ah! El cruce de caminos no progresa. La rodilla de Samy Zane. ¡Y! No sé lo que buscaba, mas no lo encontró. ¡Ahora sí! ¡No! No hay cruce de caminos tampoco. El Blue Thunder Rumble más. Otro en azul. Para el uno, dos, y... ¡Wow! Cada uno está sacando a vaciar sus mejores colores. Y de eso se trata. De eso se trata. ¡Buena movida! Una de las favoritas del universo. En cuanto al arsenal de Samy Zane. Y esto se está frente a nuestros ojos. Esto no se suponía que pasara hoy, pero... ¿A quién no le gusta sacarse la lotería? Bueno, a veces no, porque después uno se gana muchos amigos. ¡Hey! ¡Stop that punch! ¡Y! 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 ¡Explore la esquineros! Amigos que realmente no son amigos. Sino que vienen con interés. ¡Y! 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 ¡La geluba! ¡La geluba! ¡La geluba para la victoria! ¡Sammy! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡No lo madruga! ¡Cruce de caminos para Samy Zane! ¡Ahora sí es todo! ¡Ahora sí es todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Cuidado con Main Event! ¡Cuidado con Main Event! ¡Gracias familia hispana por estar con nosotros! ¡No lo olviden! ¡No lo olviden! ¡Repito! ¡Mañana nos vemos en NXT! ¡Y hay relevo de KO! ¡Y hay relevo de Main Event! ¡Guso! ¡Pah! ¡Esta vez no va la patada! ¡Esta vez me toca a mí! ¡Lo va a paralizar! ¡Dice que no! ¡Hay separación! ¡Ah! ¡Quemarró para los impactos! ¡Tardo o temprano la patada iba a funcionar! ¡Sin embargo, no engancha! ¡Esta es la que necesitaba KO! ¡Dos y seis! ¡Dos hay tres! ¡K-O te tocaba a ti la tercera! ¡Es todo! ¡Lo madrugó! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Dios! ¡Qué cerca han estado ambos equipos! ¡Y se han sacado a pasear de verdad lo mejor de cada uno! ¡Es increíble la clase de patadas que lanza Jey Uso! ¡Si no pregúntenselo a cierto jefe tribal! ¡Viene por el aire! ¡Viene por el aire! ¡Eso también sabe mucho! ¡Y! ¡No encontró lo que buscaba! ¡K-O se sin embargo! ¡Es paralizado! ¡Es paralizado para nuevos campeones en pareja! ¡Papita! ¡Money! ¡Dos! ¡No hay dos ton! ¡No hay dos ton! ¡Una por una no es trampa! Lo dije antes y lo repito. Se lo hicieron a él y él lo hace. Ambos equipos vivos, campeones, retadores. Y The Judgment Day esperando para ver exactamente para quienes se van a preparar para la próxima semana. ¡Miren a Asami, miren a Asami, miren a Asami! ¡Por encima de la superior con el Tom Bombazo! ¡Se los llevó a los dos! ¡Qué hermosura! ¡Cómo lo pintó en el aire! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá muchachito! ¡Que te voy a hacer dormir con un arrorro mi niño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bustacín ese Tom Bombazo! ¡Caú! ¡Caú! ¡Sí, ese Tom Bombazo le esperaba en las rodillas de Jay! ¡Y otra vez a la cara! ¡El mismo estilo! ¡Las mismas patadas para ambos! ¡Ahora sí! ¡A punto de caramelo! ¡Cruce de caminos! ¡Y, y, y! ¡Doble para que no regrese! ¡Ya no regresa! ¡Ya no regresa! ¡Y! ¡Eso se llama el corner 1D! ¡Imagínense! ¡Uno, dos y tres para retorno!